El Estado de Zacatecas y grupos étnicos entre los que destacan los cashcanes y zacatecos. La fundación de la ciudad se remonta a los primeros años de la época colonial, cuando un pequeño grupo de españoles encabezado por don Juan de Tolosa estableció un campamento junto al Cerro de la Bufa. Zacatecas es una de las ciudades más antiguas del continente americano ya que fue fundada en la primera mitad del siglo XVI y precisamente su origen lo debe al descubrimiento de yacimientos argentíferos, ricos, plata de muy buena ley. Y el descubrimiento de las minas fueron precisamente un 8 de septiembre de 1546. A partir de ahí comienza la explotación de estos yacimientos y así es como nace un asentamiento conocido en aquel tiempo como las minas de Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. 30 años después, la corona otorgó el título de Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, a la que se había convertido en la segunda población con mayor número de habitantes en la Nueva España, solamente detrás de la Ciudad de México. La importancia de este lugar y sobre todo toda la plata que le estaba aportando a la corona española hizo posible que el rey, que estaba muy contento con Zacatecas, le otorgar este título. Tres años después le otorga otros dos títulos de nobleza, como es el título de muy noble y leal, así como el escudo de armas, que es la divisa gráfica que nos identifica a los zacatecanos desde hace 420 años. Tres años después le otorga otros dos títulos de nobleza, que es la divisa gráfica que nos identifica a los zacatecanos. Tres años después le otorga otros títulos de nobleza, que es la divisa gráfica que nos identifica a los zacatecanos. Tres años después le otorga otros títulos de nobleza, que es la divisa gráfica que nos identifica a los zacatecanos. Tres años después le otorga otros títulos de nobleza, que es la divisa gráfica que nos identifica a los zacatecanos. Si hablar de tradiciones es fomentar la cultura de nuestra gente, también lo es cosechar lo que la historia nos ha legado, ya que sin duda nuestros zacatecas es un lugar en donde todavía se respira tranquilidad, y aún más, se siente la calidez con la que los zacatecanos tratamos a quienes nos visitan en esta generosa tierra, tesoro cultural que nos envuelve por ser patrimonio cultural de la humanidad. Tradiciones hay muchas, y todas valoradas por su significado, ya que las enseñanzas que nos han dejado nuestros antepasados, y que el tiempo, junto con los zacatecanos, las hará perdurables. Quizá nunca mueran por dejar esta herencia cultural de padres a hijos, como lo es la ya tradicional morisma de Bracho. Misma que ha llegado a ser más que un simulacro de guerra entre moros y cristianos, es un factor de identidad de quienes participamos en ellas, la unidad y un gran espíritu por preservar un valor cultural de los zacatecanos. Escenario de cuentas batallas. Las lomas de Bracho, junto a la capilla dedicada a venerar al patrono de los cofrades, San Juan Bautista, y como testigo fiel, el legendario Cerro de la Bufa, ubicado al norte de la ciudad. Se preparan para recibir entre sus verdosos y revolucionarios cerros circunvecinos, a miles de personas que, año con año, se dan cita, y convertidos en una sola familia, se unen para fortalecer el espíritu de la fiesta, y el sentimiento por la gran tradición del amorisma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el año de 1841, se trasladaron a un espacio más amplio, que fue el Camposanto de la Isabelica, y en el año de 1851, se trasladaron a las lomas de Bracho, cuando ya estaba reedificada la capilla. Por lo que, según datos, la amorisma tiene 186 años de celebrarse. El día 19 de junio de 1836, en la parroquia de Zacatecas, se hicieron las 20 constituciones de la cofradía de San Juan Bautista Y el 1 de agosto de 1837, fueron aprobadas por la Mitra de Guadalajara Al inicio de esta capilla de Bracho, no se sabe a quién estaba dedicada Después, cuando la reedificó Don Domingo de Tagle Bracho, en el año de 1732, estuvo dedicada a la Santa Cruz Ya que dicha capilla formaba parte de su hacienda Y en 1851, hasta la fecha, se dedica a San Juan Bautista La danza de mores y cristianos es un producto de la época medieval Su origen se puede precisar temporal y geográficamente alrededor del siglo XII en alguna parte del oriente de España Posiblemente en Aragón, ya libre de la dominación sarracena El combate fingido es un antecedente formal de la danza de mores y cristianos Y es uno de los temas más antiguos de la historia de la danza de Occidente En el año de 1150, en la Catedral de Lérida, España Se fingió por primera vez un combate entre moros y cristianos En los combates fingidos, las derivaciones coreográficas Proporcionan un antecedente formal de las morismas Su fuente de inspiración temática, que implica su relación funcional con la realidad Y debe de buscarse en la historia de España durante la reconquista Ningún otro pueblo europeo resintió más ampliamente la dominación musulmana Que se prolongó durante casi ocho siglos en España El resultado de este impacto fue la creación de una historia fantasiosa y milagrera Llena de sabor popular, que consignaba en crónicas de pretendida erudición Canciones de gesta y romances Y en cuya creencia participaba todo el pueblo con igual entusiasmo ¿No es posible lograr una imagen formal más clara de la danza de mores y cristianos? El entremés es solo un esquema básico de un simulacro de batallas Que puede realizarse con diversos temas o argumentos Entre los que destaca el del amorisma El entremés se menciona como una de las actividades principales de todas las fiestas De cualquier carácter popular Interviene en las festividades religiosas regidas por un calendario Por otra parte, en la organización y práctica de este complejo de diversiones Intervienen todos los sectores de la población ciudadana Desde la realeza, sus cortes, las autoridades ciudadanas emanadas del Estado Hasta los gremios, cofradías, hermandades y barrios Sobre este sustento de gran flexibilidad formal De enorme popularidad y participación multisocial La danza de mores y cristianos se encuentra en los umbrales de una época de esplendor Cuando se convierte en uno de los símbolos de la España imperial Unificada y en proceso de expansión Los temas de estas danzas de mores y cristianos Muestran claramente su relación Y aún su posible derivación Con los cantares de gesta y los romances Y sus dignos sucesores Las novelas de caballerías La otra forma del gran espectáculo de masas A la que se reconoce como escaramuza Está integrada a un complejo más amplio En el que intervienen los torneos y justas caballerescas Los juegos de cañas Los toros y máscaras En este tipo de espectáculos Participan varios cientos de personas La fundación de la primera cofradía indígena Se debe a Fray Pedro de Gante Y parte la época de la introducción del festejo de moros y cristianos Cada una de las procesiones de los festejos O actos públicos de culto Estaban organizados y respaldados Por la existencia de una cofradía En el siglo XVIII La danza de moros y cristianos Pasa a ser patrimonio casi exclusivo De las comunidades indígenas De los pueblos Y villas españolas Que viven en estrecho contacto con ellas La ciudad de Tlaxcala Verdadero bastión de la cultura indígena Por diversas razones Nos da la pauta comparativa En 1731 Fecha que se señaló Como límite de la presencia De la danza de moros y cristianos En la ciudad de México Hacia 1658 Existía en la parroquia mayor de Zacatecas Hoy Catedral Un altar a San Juan Bautista Inmediato a la capilla De Nuestra Señora de la Concepción Que hizo y dotó Juan de Cárdenas Pero esta imagen de San Juan Bautista No tenía cofradía Así se pudo constatar En el libro del conde de Santiago de la Laguna Don José de Rivera Bernardes Publicado en 1732 Con el título de Descripción breve De la muy noble y leal Ciudad de Zacatecas En 1824 Se creó una hermandad De 14 personas Con el nombre de Hermandad de San Juan Bautista En la parroquia mayor De Zacatecas La hermandad de San Juan Bautista Ya celebraba la morisma Desde 1824 Incluso Se formó otra hermandad En la población de Pánuco En 1832 Ocho años después De la de Zacatecas En el año de 1834 Félix Villa En nombre de la hermandad De San Juan Bautista De esta capital Le pide al señor cura Y ayuntamiento de Zacatecas Lo siguiente Que la citada hermandad Sea elevada A la dignidad de cofradía Por el incremento Que ha tomado aquella En el número de sus devotos A más de 300 almas La jefatura política Contesta Pues habiendo tenido Hasta hoy Por objeto divertirse En el día del santo Y dos días después En corridas de moros Y otras diversiones profanas Convertida la hermandad En piadosa Atenderá a lo último Y se privará De lo primero Convenidos De que no puede hermanarse Lo piadoso Con lo profano Y en cuyo caso Deberán de ser privados De los uniformes militares Que para tales días Y en un distintivo Exclusivo Suyo Se le ha tolerado Esa es mi opinión Vuestra santidad Resolverá Lo que a bien tenga El 19 de junio De 1836 En la parroquia De Zacatecas Se hicieron Las 20 constituciones De la cofradía De San Juan Bautista Y con fecha 1 de agosto De 1837 El señor cura Don José María Gil Fidió a la mitra De Guadalajara La aprobación De esta cofradía Poco después El 11 de dicho mes El ilustrísimo Señor obispo De Guadalajara Don Diego De Aranda Aprobó Dichas constituciones Publicadas En Guadalajara En el año De 1837 Por la imprenta De Nicolás España Es importante Mencionar Que la hermandad De San Juan Bautista Fundada En el año De 1824 Se inició Con 14 personas Actualmente Se tiene Una participación De 10 mil Cofrades Integrándose A esta festividad Cofradías Hermanas De Guadalupe Zacatecas Hacienda Nueva Fresnillo Zacatecas Morelos Betagrande Zacateca Las Pilas Morelos Zacatecas General Enrique Estrada Los Aro Jerez Lepanto La mayor batalla Naval del mundo Moderno El 7 de octubre De 1571 La flota De la Santa Liga Logró una victoria Decisiva Sobre los turcos En la segunda mitad Del siglo XVI El imperio turco Dominaba el Mediterráneo España E Italia Sufrían directamente La presión otomana Los turcos Capturaron Las plazas españolas En el norte De África En 1565 Atacaron Malta En 1570 Ocuparon Chipre Posesión veneciana España Sufrió la revuelta De los moriscos Granadinos Con el temor De que el sultán De Constantinopla La apoyara Felipe II Consciente Del problema Que representaba La supremacía Otomana En el Mediterráneo Decidió Reforzar El poder naval Construyendo galeras En sus astilleros De Barcelona Palermo Y Mesina En 1566 Fue elegido Papa Pío V Quien Consciente Del peligro Que suponía El avance otomano Decidió Organizar Una gran alianza De estados cristianos Para detenerlo Con su tesón Y diplomacia Logró Que España Y Venecia Superaran Reticencias Y rivalidades Y accedieran A formar Junto al papado Y los caballeros De Malta Una liga Don Juan De Austria Hermano De Felipe II Recibió el mando De la gran flota combinada Contando con el noble catalán Luis de Requesense Como lugarteniente Y como consejeros Con Andrea Doria Por España Sebastián Veniero Por Venecia Y Marco Antonio Colona Por el papado Durante el verano De 1571 Se concentraron en Mesina A las fuerzas De la Liga Santa 106 galeras Y 6 galeazas Eran venecianas 87 hispánicas 3 de Malta Y 12 del Papa Con un total De unos 70 mil hombres Soldados Marinería Y galeotes Durante el verano De 1571 Se concentraron En Mesina Las fuerzas De la Liga Santa 106 galeras Y 6 galeazas Eran venecianas 87 hispánicas 3 de Malta Y 12 del Papa Con un total De unos 70 mil hombres Soldados Marinería Y galeotes Los remeros Sumaban Unos 34 mil Y muchos Eran penados Cristianos Antes de la batalla Se les soltaron Los grilletes Y se les armó Para que participaran En la lucha Cuando no hiciesen Falta Al REM Con la promesa De que serían Recompensados Con la libertad Una vez Obtenida la victoria El 16 de septiembre La flota Zarpó Hacia Corfu Encabezada Por la galera Insigna La Real Donde ondeaba El estandarte De la Liga Llegados ahí Se supo Que la flota turca No estaba lejos A causa de un enfrentamiento El capitán general De Venecia Fue destituido Asumiendo el cargo Agostino Barbarigo El 3 de octubre Una fuerza descubierta Localizó a la flota turca Fondeaba en el Golfo de Patras Don Juan Decidió partir En su búsqueda La flota Se repartiría En tres cuerpos El centro o batalla Mandado por Don Juan de Austria En la Real Con 62 naves El cuerno izquierdo Mandado por Agostino Barbarigo Con 49 buques El cuerno derecho Con 50 vasos Al mando De Juan Andrea Doria Una pequeña vanguardia De ocho galeras Comandada Por Juan de Cardona Y la reserva O socorro 31 galeras Mandadas por Álvaro de Bazán Delante de cada uno De los tres cuerpos principales Se situarían dos galeazas En total Eran 206 naves Al ser informado De la presencia De la flota cristiana Alí Pachá Almirante turco Decidió atacarla Y destruirla Pues ello le abriría Las entradas Al mar Adriático Dividió su flota En cuatro cuerpos El ala derecha De 60 galeras Y dos galeotas Al mando De Medmejet Zulik Bajá Siroco El ala izquierda Con 61 galeras Y 32 galeotas Al mando De Elud Ali Ulich Ali El centro O batalla Con 87 galeras Divididas en dos líneas Bajo el mando Del propio Alit Pachá Y la reserva Y la reserva De 8 galeras Y 22 galeotas Bajo el control De Amurat Dragut Raíz En total 272 embarcaciones Con unos 75 mil hombres Tropa Marinería Y galeotes El 6 de octubre La flota Otomaná Zarpó De Lepanto A las 7.30 de la mañana Del 7 de octubre La flota Otomaná Salió del Golfo De Patras En formación Y con viento Del Este Favorable La escuadra Cristiana Comenzó a desplegarse Situándose Las 6 Galeazas A una milla Por delante Los espolones De las galeras Aliadas Fueron cerrados Y eliminados Para facilitar El tiro De la artillería Alit Pachá Planeaba Rodear A la flota Cristiana Por los flancos Aprovechando Su superioridad Para evitar Ser copada La flota Cristiana Se dirigió A la costa norte Cuando los turcos Se acercaron Las galeazas Abrieron fuego El impacto De sus cañones Y de los Arcabuceros Desbarató El centro turco Ali Pachá Decidió Sobrepasarlas Sufriendo Su fuego En el ala Izquierda Aliada Siroco Intentó Rodear La formación Cristiana Pasando Entre esta Y la costa Venciendo A Barbarigo Pero Marco Quirini Que mandaba La parte derecha De esta A la izquierda Apoyada Por galeras De la reserva Enviadas Por Bazán Rodeó A la formación Turca Y la encerró Contra la costa Derrotándola En el centro Tras rebasar Los turcos A las galeazas Las dos naves Insignia Se buscaron Y la otomana Embistió Con fuerza A la real Formándose Un encarnizado Combate Que se salvó Con la llegada De los refuerzos Enviados Por Bazán Alipacha Murió Y su nave Fue tomada Tras esta derrota La moral Del centro turco Se hundió Y solo resistieron Las naves Gobernadas Por grandes Personajes A las 16 horas La batalla Había terminado El botín Fue enorme Se capturaron 120 naves Se liberó A los presos Cristianos Y se encadenó Al remo A 3.000 Prisioneros Turcos Los vencedores Sufrieron 21.000 Heridos Y 8.000 Muertos De estos Más de la mitad Venecianos Los turcos Perdieron Más de 30.000 Hombres Lepanto Consolidó La alianza Establecida Por la monarquía Hispánica En Italia Con todas las Consecuencias A nivel cultural Que ello Conllevó En el siglo Del barroco La unidad Europea Basada en una Cultura Y en una Historia común Hubiera sido Imposible Sin el combate De aquella mañana Del 7 de octubre Cuando en Inferioridad De condiciones Soldados Y marinos Españoles Italianos Y alemanes Ganaron El que es Hasta la fecha El combate Naval Más sangriento De la historia